Y una familia en el estado de Mérida salvó milagrosamente su vida luego de que rocas de gran tamaño destruyeran su inmueble en el que estaban, producto de los movimientos de tierra por los fuertes aguaceros. Raquel Alarcón con más detalles. Adelante. Muy buenas tardes a ustedes allá en Estudios y por supuesto saludamos a todos nuestros televidentes. El estado de Mérida continúa lloviendo en esta oportunidad. El balance lo va a realizar el gobernador del estado de Mérida, Jason Guzmán, quien va puntualizando las situaciones que se han presentado en esta región, producto de las lluvias registradas en las últimas horas. Hemos tenido afectaciones en vialidad y vivienda, deslizamientos en algunos municipios importantes de nuestra entidad. Hemos estado atendiendo las situaciones vinculadas con las crecidas de ríos en los distintos municipios. Específicamente en el municipio de Libertador tuvimos una afectación donde perdimos la vivienda, la familia Valero Quintero, producto de un deslizamiento donde tres rocas de grandes dimensiones destrozaron completamente la vivienda. Gracias a Dios esas familias están fuera de peligro, están siendo atendidas y ya tanto los equipos de la zona operativa de defensa integral como de la gobernación del estado le estamos brindando todo el apoyo a esas familias. De igual manera, en la vialidad hacia el municipio Andrés Bello, nosotros hemos venido atendiendo la situación de la producción del paso vehicular. De igual manera, hacia la población de los nevados, estuvimos haciendo la recuperación de la vialidad, donde los deslizamientos habían dejado incomunicada a esa importante población. Y por último, en horas de la mañana, un árbol de grandes dimensiones se cayó, producto de las fuertes lluvias. Hasta ahora no hemos tenido decesos vinculados a estas lluvias. A Dios, gracias. Invitamos a toda nuestra audiencia a estar bien atentos. Nosotros estamos monitoreando comunicacionalmente la información para llevársela a ustedes a través de nuestro noticiero. Desde la entidad merideña, Raquel Alarcón, Noticias Benevisión.